¡Suscríbete al canal! Yo digo mágica porque convierte todo lo que son reservaciones, los tickets de vuelo en algo organizado. Así que vamos a ver. Normalmente usted tiene muchos recibos, confirmaciones y con TripIt se convierte en esto que está aquí, básicamente. Fecha, todo organizado, dónde te vas a quedar, el hotel y puedes editarlo. Realmente está espectacular y no solamente eso, puedes ir por ejemplo aquí donde dice More Options y puedes imprimirlo, puedes mezclar los viajes y también puedes compartirlo por ejemplo con algún participante o en este caso con un familiar. Esto quiere decir que estás viajando con tu esposa, con un primo, una familia, lo puedes compartir para que puedan tener tu agenda y realmente me encanta, me encanta esta función. Tiene una versión gratuita que para mí es más que suficiente, pero una versión pro que vale 50 dólares al año. Si usted viaja mucho, créame que le va a sacar el jugo, como diríamos aquí en Puerto Rico. Bueno, la otra aplicación que me gusta mucho se llama Splitwise. Splitwise es esta aplicación también yo diría casi mágica que ayuda a dividir los costos de un viaje en especial a aquellos que viajamos en grupo. Muchas veces ustedes saben, pues vamos la familia, tíos, tías, primos, vecinos y uno pagó una cena, el otro pagó el taxi, el otro pagó el Uber, etcétera, etcétera. Y cómo nos dividimos, pues bueno, esta aplicación hace eso, usted crea la cuenta, es gratis, es muy fácil, añade a las personas y el sistema hace el cálculo automáticamente y le dice a cada persona qué debe y qué no debe. Increíble, me encanta Splitwise, así que es excelente aplicación y viene para iOS y para Android. Para ambas aplicaciones que hemos hablado viene para ambas plataformas. La otra se llama Packpoint y me llama mucho la atención esta aplicación, también gratuita, porque te ayuda a crear la lista de lo que tienes que empacar. Así mismo, por ejemplo, en ocasiones tienes un viaje, digamos a, no sé, puede ser que sea Londres, vamos aquí a apagar la musiquita y no sabes qué vas a llevar. Pero bueno, puedes marcar lo que quieras hacer, mira, quiero acampar, quiero correr, quiero llevar la computadora y él hace la lista de todas las cosas que vas a necesitar allá. Pues, por ejemplo, cuántas, cuántas ropa, cuántas medias, cuántos casoncillos, cuántos maones, etcétera. Y puedes editarlo y también lo puedes compartir. Me gusta mucho porque igual si viajamos en grupo puedes compartir tu lista de esas cosas que vas a llevar y te deja llevar una idea, especialmente cuando viajamos a veces con niños, por ejemplo. Así que Packpoint, me encanta Packpoint, es excelente opción. Bueno, Hopper, muy conocida también por el tema de la predicción, tiene una tecnología que permite saber y calcular cuántos los pasajes están más baratos o más caros. Así que la recomiendo, muy buena. Mucha gente no sabe que Google tiene una versión Travel, no tan buena como Tripit, pero te ayuda así a organizar tus viajes. Pero lo bueno de Google Travel es que puedes tener mucha información, por ejemplo, si vas a un destino como New York, aquí puedes tener mucha información, lugares de interés. Puedes ver también los reviews de las personas, los mapas. En fin, tienes mucha, mucha data que normalmente, pues quizás por separado no se daría tan fácil encontrar. Por ejemplo, el tema de Things to Do, cosas para hacer. Y digamos, yo voy, por ejemplo, recientemente quiero ir a Costa Rica y digo, bueno, voy a Costa Rica. ¿Qué dice Google de los principales lugares para ver? Y aquí están las principales cosas para ir a ver, digamos, por ejemplo, en Costa Rica. También está la opción de Flights, que son los vuelos, igual el tema de itinerarios para vuelos, hoteles y rentas. Así que este es el tema de Google Travel. Lo recomiendo también, muy bueno, muy bueno. No es una aplicación, más bien es como web, lo puedes hacer también en tu celular. La otra aplicación que me gusta mucho se llama Flight Aware. Y es esta aplicación donde usted coloca sus números de vuelo y va a recibir notificaciones en tiempo real. Además que también es súper divertido ver las estadísticas muchas veces de esos vuelos que usted está tomando. Así que Flight Tracking me encanta mucho. Es una de estas aplicaciones que son necesarias para saber cómo va su vuelo. La otra aplicación, obviamente, Speedia, Kayak. Bueno, ya muchos de ustedes ya la conocen, así que no voy a entrar de lleno en esa área. Pero hay una aplicación que a veces subestimamos, se llama Google Maps. Google Maps tiene la opción de descargar offline un mapa. Esto significa que si usted va a un área en donde primero no tiene quizás roaming o un país donde usted no tiene señal, usted puede descargar offline ese mapa. Por ejemplo, aquí usted va al mapa, a los tres puntitos, la parte superior de la área donde usted quiera. En este caso estamos viendo aquí la animación de Google y automáticamente va a descargarlo. Esto hace que usted no necesite el teléfono. Recuerde, también va a bajar data. En este caso puede ser 100 megas, 60 megas, dependiendo del área que usted esté descargando. Usted ve ahí, Download Offline Map y listo. Esto escoge el área y va a obtener esa área ya con un mapa offline. Así que está súper cool. El tema de Google Translate, me encanta. Sigo hablando mucho de esta aplicación porque no solamente es te sirve para traducir texto, sino que, por ejemplo, miren esto. Usted está en un país en donde no conoce el idioma. Usted con la cámara puede hacer la traducción. En este caso está traduciendo de francés a inglés o de francés a español o viceversa. También puede hacer la versión offline. ¿Qué significa esto? Que usted va, digamos, a Francia y usted puede descargar el idioma francés offline y puede utilizarlo sin tener que utilizar el tema de gastos de data como tal. Y también puede hablar. En otras palabras, usted puede hablar en español y decir, ¿dónde queda el autobús? Y él va a traducirlo a, en este caso, el idioma que usted escoja. Puede ser, por ejemplo, francés. Así que está excelente. No me canso de repetirlo. Muy buena, muy buena esta aplicación. Sigue mejorando. Google Translate. Así que esos son mis favoritas. Así que espero tengan un buen viaje. Aquellos que estén viajando. Y nos vemos en el próximo video.